Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Moreno y este mensaje va para los señores Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander, Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, Miguel Moreno, alcalde de Florida Blanca, Carlos Román, alcalde de Girón, y Mario José Carvajal, alcalde de Pie de Cuesta. Ayer en un evento global, Bill Gates estaba hablando sobre el coronavirus y una de las preguntas del auditorio de una persona de países pobres le preguntó que cómo él manejaría la crisis, específicamente la cuarentena en los países subdesarrollados. Y la respuesta de Bill Gates fue la siguiente. Dijo, no se puede manejar la crisis y la cuarentena de la misma forma que manejan los países subdesarrollados, con los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, South Korea, China, Japón. Todos ellos pueden darse el lujo de parar el país, pero en los países pobres no pueden porque el hambre va a llegar, el hambre va a causar un desajuste social. Y eso es las situaciones más graves para la economía de esos países que ya están mal desde este momento. Con eso me quedé pensando en lo siguiente, en la solución de cómo se puede hacer un modelo diferente que no sea lo mismo que ellos están haciendo. Nosotros, Colombia, no tiene que bailar el baile que ellos están. Nosotros no tenemos que estar en el club que ellos están. Nosotros podemos hacer un modelo diferente. Ahora, yo personalmente experimenté el coronavirus. Yo vivo en Nueva York, West New York, exactamente. Yo estaba allá en Manhattan, me contagié allá. Vine en los vuelos, en los últimos vuelos que llegaron aquí a Colombia, el día 20 de marzo. Llegué aquí a Bogotá. Y luego de Bogotá vine a Bucaramanga el día siguiente, sábado 21. Vino el entierro de mi mamá. Después, esa misma noche empecé los síntomas. Hace más de 10 días, como en el día 12, yo ya no tenía síntomas. Hice mis protocolos agresivos en una mente científica y pude resolver esto bien, normal. Lo que es relevante aquí es que observé que el miedo paraliza a la gente de una forma que totalmente... La gente pierde el sentido común. El miedo paraliza y hace que Colombia ha perdido el sentido común completamente. Ahora, lo que quiero compartir es lo siguiente. La idea que yo pienso que podría hacerse. Y es que no tenemos que seguir ningún modelo americano, ningún modelo europeo, ningún modelo del mundo. Podemos seguir un modelo independiente. Los casos son tan pequeñitos que eso es... ¿Cómo se manejaría en Santander? Es muy fácil de manejar esto en Santander. Son solo 20 personas. Y 20 personas que yo creo que en este momento de esas 20 personas, 12 ya están bien, ya están curadas como yo lo estoy. Entonces, son 20 personas que tienen caras, como la mía, que tienen familias con las que compartieron y con las que se quedaron en ese tiempo. El asunto es hacer un inventario, hacer un inventario de esas 20 personas. Esas 20 personas tienen nombre y caras y familia. Y mirar en qué estado están esas 20 personas. Esas 20 personas, si ya son como yo, que yo ya me pasé, que yo ya me curé, entonces ya no son 20, sino son 4 que quedan. No, pero de esas 20, esas 20 compartieron con otras familias o otras personas. Esas personas con quienes ellos compartieron deben tomárselo un test. Un test de 24 horas resultado, no 9 días como me tocó a mí esperar. Entonces, se toma el test y con eso se puede identificar quién más de las personas que estaban allí pudieron haberse contagiado. Estas son las personas infectadas que son las que pueden mantenerse escondidas o protegidas. Estas, estas, 20 personas y las familias que están contagiadas, las personas que potencialmente estén contagiadas de este grupo de personas. Eso sería un grupo. El siguiente grupo sería el grupo de las personas mayores de 60 años, como mi papá, que tiene 92 años, que yo nunca, aún así, yo siento que yo puedo salir a la calle. Yo ahorita, yo con máscara me le acerco. ¿Por qué no me le acerco? Porque, porque no sé, no sé, quiero esperar. Mi papá tiene 92 años. So, yo no iría cerca de él, nunca, en este momento. Entonces, las personas que hay que proteger son esas personas de 60 para arriba. O sea, esas personas se tienen que quedar en las casas, de manera que ellos no estén afectados por nadie que esté allá afuera. De los 20 que llevamos enfermos, que eso no es nada. So, now, hay otras personas que, a pesar que no tienen 60 años, tienen ya diabetes y tienen ya problemas de corazón y tienen ya problemas, problemas o problemas de cualquier otra naturaleza que los puede hacer frágiles al virus. Entonces, esas personas que están así tampoco pueden salir. Esas personas son las que tienen que estar en cuarentena. So, las personas que tienen que estar en cuarentena son los que están realmente contagiados, que en este momento ya tienen que estar curados. Las familias de los contagiados que se hubieran podido contagiar. Las personas de 60 años hacia arriba. Y las personas que están frágiles porque tienen alguna condición médica que los puede poner en peligro si hay alguna posibilidad de que estén cerca de alguien que esté contagiado. Las posibilidades son tan pequeñas. 12 casos, a mí 20 casos, eso no es nada. Eso no es nada. Este miedo, nuevamente, hace que la persona, que Colombia perdió la cordura. Y el mundo perdió la cordura. Muchos de los países. Yo justifico Estados Unidos, New York, justifico Italia, justifico Irán. Pero Colombia, esto es una locura, lo que está haciendo, lo que está sucediendo aquí. Es inexplicable. No tiene sentido. Ok, now. ¿Qué hacer con las personas que el resto de personas, digamos que sean el 10% las personas que están entre, yo diría, 20 no significa nada. Pero las personas que son menos, que son más de 60, y las personas que son menos de 60, llamamos los frágiles. Esas personas, digamos que son el 10% de la población de Santander. O sea, el 10% de la población de Santander es la que queda en cuarentena. Queda protegida dentro de las casas. Y el resto sale a trabajar. Y el resto sale a trabajar. Casos que, de las familias, de las familias que están mayores de 60, y personas que están comprometidas de salud, tienen que permanecer, ellos son los que tienen que estar en cuarentena. Y ellos no pueden permitir que nadie que haya salido de la casa entre. No puede entrar hasta que no se acabe el tiempo. Ellos se pueden quedar donde un hermano, donde un primo, donde un tío, pero ellos no pueden regresar a la casa donde están las personas que pueden ser frágiles. Eso es todo. Así se protege la gente que es frágil. Y el resto de la población sale a trabajar y sale a funcionar. Y no se paraliza el país. No se puede paralizar Santander por 20 personas. Esto es un absurdo. Nada con respecto a la entrada y salida de Santander, ahí es donde hay que tener la revisión. Hay que revisar. Ustedes tienen que ingeniarse algo como una regla, que no pueden entrar y salir. Entrar y salir, no pueden entrar ni salir. Tienen que quedarse en acá. O sea, sí pueden estar dentro de Santander, pero no pueden salir de Santander. Porque no, por ejemplo, no pueden ir a Bogotá, porque allá es un porcentaje alto de infección y obviamente uno es inteligente e ir allá. ¿Verdad? Entonces, más o menos eso sería la solución. Yo creo que es una oportunidad para un líder hacer un trabajo de unidad, un trabajo de unidad especialmente. Esto sería una oportunidad para la unidad. Y una oportunidad para hacer algo diferente y no estar siguiendo los pasos de los demás. Una oportunidad para que Colombia haga un modelo diferente. Y como dice el doctor Dispensa, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Si nosotros creamos, podemos crear nuestro propio futuro. No tenemos que esperar que alguien nos crea nuestro futuro. Nosotros creamos nuestro propio futuro. Abrazos, bendiciones.